El Monterrey no solo ha fichado a un delantero proveniente del fútbol europeo. Vincent Janssen presume de haber alcanzado una marca que comparte con un goleador histórico del fútbol mundial, el brasileño Ronaldo. El récord en cuestión lo alcanzó el holandés durante su temporada debut en la Eredivisie, la 2015-2016, en la que el atacante aparecía con el AZ Almar luego de llamar la atención en la segunda división con el Almir City. A Janssen no le pesó la falta de experiencia en primera división y logró un total de 27 anotaciones en 34 partidos para consagrarse como campeón de goleo, pero más sobresaliente fue la marca que eso significaba, pasar los 25 tantos siendo menor de 23 años. Por 11 años ese logro nadie había podido conseguirlo, el último futbolista que lo hizo fue Ronaldo, quien en la campaña 1994-1995 sumó 30 goles. Después de tales cifras Janssen fue fichado por el Tottenham, aunque llegó a la Premier League con la pólvora mojada, pues en los últimos tres años apenas ha marcado 11 anotaciones, una cantidad nada alentadora para Rayados, que aún así apuesta por un jugador que a sus 25 años busca resurgir.